Agentes de la Fiscalía General detuvieron a un grupo de cinco hombres, que presuntamente se dedicaban al robo de camiones de carga, por lo que fueron consignados ante un juez por un agente del Ministerio Público. Los detenidos fueron identificados como José Armando García Medina, de 45 años, Ernesto Alejandro Martínez Martínez, de 25, quien también usa los apellidos Longoria Martínez, Antonio Guadalupe Rosas Torres, de 27 años, Benjamín Carreón Hernández, de 35, quien utiliza el nombre de Benjamín Hernández Cruz, así como Luis Enrique Ávila Reyes, quien también se hace llamar Enrique Dávila Reyes, de 34 años de edad y un menor de 17. ¿Qué has detenido? Para descargarme, que se ha robado. ¿Cuántas veces has hecho esto? Cuatro. Este último no se logró. Me describieron. La parte afectada dio aviso a los agentes investigadores de la Fiscalía General, por lo que implementaron un operativo para dar con el vehículo pesado y con la ayuda de un rastreador satelital, lograron determinar que el último lugar donde tuvieron contacto con el automotor fue en la calle Incalpa, en la colonia López Cotilla. Al profundizar las investigaciones, el 26 de abril, los agentes de la Fiscalía General lograron localizar una finca ubicada sobre la carretera Guadalajara-Chapala, casi en el tronque con la carretera Acajititlán, donde hallaron el vehículo robado y recuperaron el cargamento. En este lugar, los investigadores lograron detener a los cinco sujetos y retener al joven de 17 años, quienes quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Federal, mientras que el menor fue consignado ante un agente ministerial especializado en adolescentes. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias. Milenio Noticias.